La reunión es de presentación, recién asumí la intendencia de mi pueblo hace unos 15 días. Hay, como ustedes saben, muchos chicos, alumnos, estudiantes de Serrano que vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Río Cuarto por una cuestión de la gran oferta académica que tiene, de la cercanía que tenemos con la ciudad de Río Cuarto y con esta universidad. Yo soy egresado de esta universidad, así que, bueno, un poco también informarme sobre las becas disponibles y, bueno, sobre todo, y lo que más nos interesa en una situación tan difícil económica es las residencias universitarias. Hoy Serrano tiene disponibles tres camas que están ocupadas y la idea es poder ampliarla. Además de la posibilidad de becas, de residencias, ¿están pensando en otros proyectos? ¿Hay alguna necesidad concreta de la localidad que se pueda trabajar de manera conjunta con la universidad? El acercamiento, el acercamiento de las universidades a nuestra localidad siempre es importante. Anteriormente, cuando fui secretario de Gobierno, allá por el año 2016, habíamos hecho una jornada de puertas abiertas de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Serrano, lo cual todas las facultades de esta casa se acercaron a la localidad, estuvieron compartiendo actividades e iniciativas con los colegios primarios de nuestro pueblo. Eso es fundamental. También así lo hemos hecho con la Universidad Nacional de Villa María. O sea, me parece que el acercamiento de las universidades a nuestros pueblos, a los pueblos de la región es fundamental. Muchos de los chicos a lo mejor no tienen la posibilidad de venirse a estudiar y no conocen la universidad y no conocen la ciudad. Así que también, luego de esas actividades, hemos puesto a disposición, me acuerdo, la traffic del municipio y hemos hecho una visita por algunos lugares así como culturales, históricos de la ciudad en aquel momento y también una recorrida por la universidad. Nos decía que actualmente la localidad tiene tres unidades cama, ¿tienen intención de ampliarlo? Actualmente tiene tres y tenemos ya varios pedidos. Así que bueno, luego de esta reunión vamos a estar informando a los estudiantes y sobre todo también a los familiares que, como sabrán ustedes, con esta situación están un poco preocupados por el costo que tienen venir a estudiar, más allá de la cercanía que tenemos con Río Cuarto. Gracias. Gracias. Gracias.